De un metro por lo menos, eh. Brava sorella, brava. Brava sorella, brava sorella. Brava sorella. Qué grande, eh. Laura y Lía, en realidad. ¿Por qué le dicen auxilia? Auxilia. Auxilia. Sí, de auxilio. De auxilio. Ayuso en italiano. Sí, mi madre, realmente, mi madre, cuando ha dicho a la bambina, ha dicho... ¡El carita! Y ha empezado conmigo. Sí, era un poco... Un poco bruticheta, de, de, de... Sí, una bimba bruticheta. Pero después, la vida la puso por ella. No, no, pero ahí brimasta tú. Pero mirá, te cuento a sorella, te cuento a... ¡Uy, esta dos! ¡Ah, cuesta! ¿Vale yo? Sí, tú. Un chaje siempre va a sorella, va a sorella, va a sorella... Claro, la única que labura es la hermana menor. Te cuento algo, te cuento nada. Sí, nosotros estamos haciendo dos metros de masa y ella sí, no importa nada, eh. No te preocupes, Laura, vení. Sí, 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 me importa la lupada, por favor, eh. ¿Qué pedazo de... Eh, dos metros, para. Es una boa, eh. Dos metros, dos metros, dos metros. Mire que buena masa, eh. ¿Cómo la haces? ¡Laura! 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 ¡Puro huevo la haces! ¿Eh? Pongamos medio quimitarina. Sí. ¿O huevo? No, tres. Ah, eso no era el puro huevo. ¿Y agua? ¿Cómo es? No, no, no. Son tres y un huevo de agua. ¿Sal? Un huevo de agua. Ah, la nascarita. Sí, sí, sí. Un huevo de agua. Es buena esa. Bueno, ¿y ahora, corazón? Y ahora hacemos así. Obviamente... ¿Vas a cortar? Claro. Ya tenemos blanqueada. Hay que blanquearla esta, ¿no? De una blanqueada. De un arbol rápido. De un arbol y agua fría. Ay, capito. Sí, sí, bajándole. Le va a meter la petita un esquiapo. Pero qué es. Le va a sentar de... Así, ¿eh? Taca, 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 taca. No, porque esa es que agarras de la mecha enseguida, ¿eh? No sé, no. Ustedes van a estar yendo a bailar el mundo, ¿no? Yo ya lo veo. ¡Lanta de sorelas! ¡Dios me salve! 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 A los invitados que le estamos trayendo, aunque sea por vía telefónica, ¿eh? El Eno Ramazotti, que si bien se casó hace poquito, sigue siendo un churro. ¡Eh, un gran candidato! Nosotros se la ponemos dos, ¿no? ¿Nuestro amor? No, claro. Sí, o él, en todo caso. No, no, no. Yo no creo que se anime, ¿eh? Pero ¿cuánto viene Nicola? Porque está recién casado. ¿Cuánto viene Nicola? Nicola, veo... Nicola ya es medio grande, se toma... ¡Dios me salve, Nicola! ¡Ahí está, entiendo! Yo no entiendo nada, me hablan de ustedes, de otro lado. Hablan todas juntas, este tipo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? ¡Qué marquilla! Me hablan todos, ¿no? Algo más, sí, Marquillo, de algunos señores. ¿Qué es lo que hay que hacer de Nicola? Yo tengo una pregunta, una palabra para que me traduzcan. Una palabra para que traduzcan, por favor. ¿Y bombo? ¿Cómo se traduce? ¡Casino! ¡Casino! ¡Paldón! ¡Es un casino! ¡Paldón! 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 ¡Telefono! ¡Telefono! ¡Pronto! ¡Quién parla! ¡Con la divari! ¡Oh! ¡Bueno, Nicola! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Te lo ingresa tanto, la colegata! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡No, Juanito, por favor! ¡No, Juanito, por favor! ¡Mirá, mirá ahí está! ¡Háblame de amor! ¡Cuánto tenía toda la parrita! Lo tengo temor en miedo, porque ya sé que no me pertenece. ¡Buenso! ¡Buenso! Nicola, muchas gracias, Nicola Divani, se les llamó por teléfono, una colegata indirecta. ¡Qué esfuerzo de producción! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Lograrán a Franco Simones? ¡Se vieron Franco Simones! Hay un celular dando vueltas a Franco Simones. Esto se comunican con todos, hasta con Pavarotti desde el más allá, es increíble. Doménico Moduño, ¿dónde está? Doménico Moduño, es la Chototerra. Este es Chototerra, Doménico Moduño. No puede hablar por teléfono, es muerto. Rita Magones, armámosla lasaña. Armámosla lasaña, por favor. Le paso la fuente, sí como no. Acá tenemos la masa blanqueada. La masa se blanqueó, se enfrió y se acumuló una arriba del agua. Con poquitos de queso de rallado. La Rita Pavón. La Rita Grosa, ¿eh? Esta era. De la época de los años 60. La Rita Pavón. De la época de Twix. Que apagaba los... Apagaba los cigarrillos con los pies, viste así, de costado. ¡Malo, cara! Ya, la perdió el pañuelo en el camino, ¿qué pasó? Lo tengo para acá. Ah, muy bien. ¡Vamos, cara! ¡Qué gracias, mis fa! ¡Qué gracias, mis fa! ¡Qué bravo, hay dado horrible! La lasaña, la lasaña, la lasaña. Está habiendo ligamento cruzado, como lo tengo ahora. Ahí está. Bueno, vamos, vamos con la guasaña, por favor. Dios mío, Dios mío. Nos comemos, si no, no le digas. Esto es un vero casino. Para no decirlo, así ven. Sí. Bueno, las masas blanqueadas, Laurita. Abajo salsa. Sí, ahí. Salcita. Cerramos. Ahora vamos a poner la ricota. Bien, la ricota. ¿Qué tenía la selga? ¿Y qué más? Buena cantidad de colores. Cementos, huevos. Nueva moscada. Cementa, sal. Qué cremosa, ¿eh? Está riquísima. Es una ricota única esta cara. Qué va. Muy rica. Y ahora hay que tratar de estirarla lo mejor que se pueda, ¿eh? Un pasito, ¿no? Claro. Si querés que tengo la masa un poquito. Dale. Qué bueno que presisionen el armado, ¿eh? Ahí. Pero después hay que tener un forno para meter esa... Sí. No es cuestión de... Capa y capa, ¿verdad? ...del coso, sino dónde va a ir a parar. No sé si usted me entiende, Lucía. Ya. Ya. Un forno. Si hay un vaso con agua, esto de mojar la cuchara, camina más rápido. ¿Tiene un vaso con agua? ¿Tiene un vaso con agua? Ahora viene un vaso con agua. ¿Tiene un ancho? Sí. No se moja la cuchara y camina más rápido. Se desliza por sobre la querida. Exactamente. Y no se pega. No. ¿Qué necesita, mi querida? Ahora viene. Un maravilloso de café. No, no, no. Pídale a la producción, sí. A ver, un vaso con agua, por favor, sí. Para tomar usted. No para la masa o para la masa. Pero... No, no. ¿Qué necesita, mi querida? ¿Qué necesita, mi querida? ¿Un café? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? No. ¿Con la maquineta? No, no. ¿Cómo es prédio? Es instantáneo. ¿Y lo bebe con la grapa o pura? No, no, puro, puro. No te entiendo nada, hermano. No ves que me estás hablando. No. Con grapa. Sí. Entonces. No, no. Con grapa no podría. Bueno, eso es un café que hace bien al estómago. Después de cenar... Sabes que yo ya bajada de pavada digo, si tomo café con grapa, no me entiendo ni yo solo. Tenés razón. Tenés razón. Ahí tiene su biquero y dazua, que no se le niega a nadie. Bueno, Laurita, entonces llueve el queso. Laura, va. Llueve el queso. El queso rallado. Entonces. La gente en su casa se pregunta, ¿cuántas capas es lo ideal para hacer una lasaña veramente italiana? Cuatro. Cuatro capas. Mismo. O sea, relleno, masa, relleno, masa, relleno, masa, relleno, masa. Cuatro capas de masa. Por lo menos para esta bandeja tiene que ser cuatro. El preyunto no me trinco. Mente, pero es justo. Momento. Sí. Momento, momento, dijo. Acá tenés, Laura. Laura, habla poco, pero pone límite rápido, ¿eh? Mamma mía, percueso la sorella, pobreza. Qué carácter, ¿eh, Laura? Tiene la pena la sorella, que se asusta de Laura. ¡Uh, Rafaela! ¿No te querés cantar una, Rafaela? Bueno, dale. ¿Qué querés? Claro, que era grande. La, 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 la. Auxilia es bastante parecida a Rafaela también. Auxilia, Rafaela. ¡Fuego! 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 Seguir una foto de Rafaela vas a ver que está un guárez un guárez un guárez un guárez un guárez un guárez un saludo a toda la gente de Rafaela ¡eh! ¡Vamos! Ahí sigue con la carne tiene 2 capas y claro por lo menos 4 capas lo dice sí la dejamos armar tranquilita mientras tanto me voy una pasellata en alto ¿eh? porque si Ya hablamos de Italia, el auto, ¿cuál es? Es Fiat. A partir de hoy, sí, hola, hola chicas, estoy acá, hola, sí, ¿qué tal? A partir de hoy tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora con la compra de un Fiat estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es muy importante. A partir de hoy tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora con la compra de un Fiat estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. No importa, se usa todo acá. No se tira nada. Sí, ¿y estamos en este momento? Ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Epa! Muy bien, muy bien. Sí, la unita, el plástico no, por favor. El que está de más o menos pesadito. Y no se pierde tan rápido, ¿no? No se pierde fácilmente. Si yo me lleva el prosciutto en una capa, no cuatro capas iguales. Cada uno hace el asunto. Ahora viene la capa, ahora viene la capa. Ahora viene, porque a ustedes sobran el prosciutto. Pero acá no nos sobra el prosciutto. Pero se llaman los barbieris. Claro, sí. Este piache, sí. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Este para ti, este para ti. Claro, sí. Auxilla ya se clavó el neurón y ahora le sigue a decir. No, yo me voy. Bien, es que yo, yo te digo. Ya, me hago un bonificador. Este es del ape. Exactamente. Este lleva una bachita del ape, este, para un aperitivo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Le agreguemos un poquito de espumate. Ya, justamente viene de Alemania, el Fritzscher, en Alemania. Claro, sí. Ese espumate. Bien, se conoció. Entendieron todo. Pero se le ponen un asti, un asti. Un prosecco. Un prosecco, un asti de Italia, sí. Un lambrusco también. Un lambrusco. Ella le pone un prosciutto. Póngale burbuja, póngale burbuja, póngale onda, sí. Entonces, una base de lape. Le agregamos la burbujita, sí, del espumante y un tacho así, eso, a no olvidarse la rodajita de naranja. La naranja, sí, ahí. Y la sonrisa, que nunca pasa. ¿Qué tal, el cubano? El sonrisa, el sonrisa, luchía. Tiene más labia que ustedes no están, ¿o no? Sí. No, por favor. Yo me voy antes que me echen. No, 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 ya me echó antes. Porque las hermanitas siguen ahí, ¿eh? Sí, corazón. Acá estamos, ¿ves? Ahora en jamón ponemos la mozzarella. O sea, hay una capa aparte. No mezclamos jamón mozzarella con la ricotta. No, no, no. Cada una es un gusto. Bien. Cada capa es un gusto. Bien, bien. Y en un bocado tengo que poder sentir todos los sabores. Exactamente. Y además en Italia esto se llama pasticcio. ¿Y pasticcio? Pasticcio, para acá. Acá hay que claro. Sí, sí, ¿no? Porque en Italia la lasaña es de cidreo ancho. Y esto es pasticcio. Pasticcio. Miren usted. Miren usted pasticcio. Escúcheme. Tengo tiempo que la arme, Juan. No le ponen ningún tipo de condimental. Nada, nada, nada. Viste que acá llegan a la Argentina y empiezan con el orégano y el orégano y el orégano. No, no, no. No, no, no. No tienen todos los condimentales. Ok, ok. Papá que el orégano en este tipo de preparación toma mucho gusto. Invade. Exactamente. Como el morrón. Predomina. Aquello no le podés poner porque predomina mucho gusto. No le ponen morrón. Bueno. No. Un poco de peperonchinos. Va, piñamos con el peperonchino. Ay, como tengo el coso lleno, picante. Bueno, haga una cosa. Siga, Laurita, tranquila. Nadie la va a apurar porque la vamos a sacar buena. Ella es buena. Y yo me voy para pisa al fondo. Y vaya para pisa al fondo, claro. Sí, no, para no decir conventito. Yo me quedo pierdo la chica. Ay, mamá, qué día. Me parece que sí. Hoy cobro doble, no doble, triple. Hoy triple. ¿Cómo estás, Carla? Estoy bien. Ahora sí que estoy acá en la barra del cubano. Pero tengo entendido que más allá de los tragos del cubano, la ragazzina piupola del mundo, la señorita Ximena, después se va a hacer el... Un tiramisú gigante. Pero gigante, gigante. Como de un metro y medio por 60 centímetros. Ah, lo va a meter ahí en esa culita. Lo vamos a meter todo ahí adentro. Yo pensé que era para hacer el sorteo de a ver quién se la llevaba Lucía. No, ahí lo vamos a hacer. Faltan los cupones ahí adentro. El tiramisú gigante. O sea que hoy todo el mundo con el tiramisú, Carla. Me parece muy bien. Y como lo dice en la canción, Tú sei la piu' bela del mundo. Fred, buen gusto. Fred, buen gusto. Vamos a un corte cortito. Volvemos en este cacho.